Fuera de la ciudad hay un pequeño puerto Y en el luna chica y móvil Es aquí donde la leyenda de la mar Se llega a hacer realidad Escribe en un papel en blanco tu deseo Y en la botella de cristal Introducí a la derivada tu deseo ser realidad Que las olas arrastren mi humilde petición En un recipiente de igual valor No veré el horizonte desaparecer Su vida en un silencio se aportará Fuiste todo por mí, tu vida y tu amor Y en ti confiaba para todo A cambio que te di solo desesperación En verdad soy la hija de mal Ahora más que nunca te vuelvo a necesitar Pero ya no volverás Al mar pediré este último favor El volver contigo a jugar Que las olas arrastren mi humilde petición En un recipiente de igual valor La veré el horizonte desaparecer Su vida en un silencio se aportará Que las olas arrastren mi humilde petición En un recipiente de igual valor La veré el horizonte desaparecer Su vida en un silencio se aportará Que las olas arrastren mi humilde petición En un recipiente de igual valor La veré el horizonte desaparecer Que las olas arrastren mi humilde petición Gracias.